¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su frecuencia universitaria. Hoy tenemos un programa muy especial. De diversas partes de la universidad, hemos conjuntado a los mejores alumnos para este tema. Y no es porque estemos en este equipo, simplemente presentarles a Alejandra Cosme, a Magdiel Olano, a Diana Xolalpa, a Valery Vázquez, Virginia Mota, Jasper Guevara y un servidor, Manolo Rodríguez, que le dará la más cordial bienvenida. Ok, ok, no hagamos esto tan formal, porque es momento de hablar de Yuli Mijalovich Lothman. Espero que mi asiento ruso esté bien, porque lo que vamos a aprender, eso va a estar muy bien. Contemplar una obra de arte, escribir un poema, bailar alguna danza o incusto hablar, escribir y compartir los mismos gustos que otra persona, todos forman parte de la cultura. Y es que como miembros de una sociedad, los humanos han desarrollado creencias, arte, moral, derecho, entre otras cualesquiera hábitos y conocimientos. Pero, ¿cómo es que se desarrolla este proceso de adquisición y reconocimiento de costumbres y capacidades entre un grupo de personas? La respuesta ha sido análisis de diversas escuelas de pensamiento desde hace décadas. Es por eso que en esta ocasión te explicaremos cómo lo entendía el lingüista ruso Yuri Lothman desde la semiótica de la cultura. Pero antes de eso, no está de más que recordemos lo que en general todos entendemos por cultura. Según su etimología, de latín colere, que significa cultivar, tuvo el sentido de habitar, referido a la población rural que por la agricultura dejó de ser nómada. En los comienzos, el término aludía a habitar con los dioses, de donde surgió la idea de rendirles culto. Pero según su definición verbal, se entiende como educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del hombre. ¿De dónde surgió esta idea? Pues recordemos que el término viene desde la Grecia Antigua. Pensadores de ese entonces que la utilizaron en un sentido aristocrático para referirse a la educación perfecta o refinada que, en ese entonces, proporcionaban las buenas artes exclusivas del hombre y la razón que no tienen los animales. Para la Edad Media, al término se le agregó un carácter religioso, mientras que en el Renacimiento la sabiduría estaba reservada para unos pocos, contrario a la época de la Ilustración que, a partir del siglo XVIII, la entendió como el modo de vida de un pueblo. Ya a partir de la modernidad, el concepto se volvió laico, apegándose más a como lo entendemos en la era contemporánea. Podemos ver que la cultura es un concepto que sigue en transformación, por ello su dificultad para entenderlo. Pero para Yuri Lothman, esto podría resolverse desde el entendimiento de los aspectos simbólicos. Así que, para conocer un poco más de su pensamiento, nuestra compañera Diana nos hablará un poco sobre quién es este importante lingüista. ¿Quién es Lothman? Él nace en una familia judía acomodada en San Petersburgo el 28 de febrero de 1922. Es una figura central de la semiotaca cultural y un reconocido teórico de la literatura e historiador de la literatura rusa. Él permaneció en diversas academias europeas y americanas y fue doctor honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Praga. Inició a sus estudios de lengua y literatura en la Universidad de Leningrado, donde entró en contacto con el formalismo ruso. En esta misma, estudió el folclor con los profesores Vladimir Propp y Mark Asadowski, teoría del lenguaje poético con el profesor Gugowski, además de estudiar el movimiento revolucionario ruso y del pensamiento social ruso de Boris Eichambó. Tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y participar en la toma de Berlín, finalizó en 1950 los estudios de licenciatura con un alto nivel educativo. Después de esto, se mudó a Estonia y desde ese año desarrolló su carrera académica en la Universidad de Tartu, donde creó una de las más prestigiosas escuelas de semiótica, la Escuela Semiótica Tartu-Moscú, que sería Estudios en Sistemas Semióticos. La Escuela de Tartu es un enfoque filosófico y metodológico de la investigación en ciencias sociales y humanidades, la cual se originó en la Universidad de Tartu en Estonia durante la década de 1960. Este enfoque se caracteriza por su estudio en la semiótica y la teoría de la cultura, así como en su énfasis en la interpretación y el análisis de los procesos sociales y culturales. Partiendo de un trabajo teórico y metodológico, se sitúa en el contexto de la producción de sentido y de nuevas actitudes interdisciplinarias, metadisciplinarias, críticas y comparativas. La Escuela de Tartu ha sido especialmente influyente en áreas como la semiótica, la lingüística, la antropología y los estudios culturales. Son esenciales para la comprensión de los fenómenos sociales, de modo que se enfatiza la importancia del contexto y la interpretación en la comprensión de los procesos culturales y sociales. Es a partir de semiosferas como la arquitectura, la pintura, la iconicidad, el espacio, el teatro, el cine, la ópera, la escultura y otras, que van creando posibilidades, mecanismos y fórmulas de interpretación, comprensión y justificación del sentido artístico y cultural. ¿Por qué se interesó Lothman en la semiótica de la cultura? Lothman se interesó en aquel momento ya que sus ideas habían comenzado a evolucionar. De la comprensión del texto como manifestación de la lengua, pasó a la comprensión del texto como generador de su propia lengua. El principal énfasis del primer libro semiótico de Lothman, titulado Lecciones de Poética Estructural, reside en que cada aspecto del arte tiene su propia lengua y en que, por ejemplo, el texto artístico fijado en una lengua natural adquiere su significado gracias a una especie de relación del autor con la lengua natural. En el texto artístico se convierte en lenguaje de un rango superior en un sistema de modelización secundaria. De esto se desprende para Lothman que palabras que tienen en la lengua diferentes denotaciones pueden tener una denotación común en el nivel del texto. Así es compañeros, hablamos de la tesis de Lothman, y es que hay que recordar que esta conocida y universalmente aceptada dobegénesis y por consiguiente clasificación de parte de la semiótica contemporánea es la semiología apoyada a principios del siglo XX por Ferdinand de Sassuir y la semiótica elaborada más o menos en los mismos años por el filósofo norteamericano Charles Peirce. El estructuralismo de derivación zusariana y las semióticas interpretativas que remotan a Peirce constituyen dos ámbitos teóricos profundamente diferentes. Sobresale el hecho de que Lothman no dude en criticar ambas corrientes de reducción, señalando que el caso de la semiótica de Peirce y de Morin a la tendencia de reducir todo el fenómeno semiótico y el funcionamiento de signos asignados a las cadenas de estos mismos. En la obra de Lothman se integraron y maduraron a partir de la propia práctica investigadora del ruso en virtud de una atenta reflexión interdisciplinaria del pensamiento sistémico que constituye uno de los componentes teóricos más destacados y productivos de esta misma. Ahora continuemos con más información con nuestros compañeros. Gracias Manolo, ahora yo les voy a hablar acerca del desarrollo de esta tesis. Cultura es una lengua, es un proceso de comunicación semiótico donde el signo, ya sea sonido, palabra, imagen, color o sentimiento debe pertenecer a una colectividad, o sea a un sistema, para intercambiar información adecuada y precisa. De aquí que se debe pensar a quien va dirigido al texto para que tenga comprensión e impacto en la comunicación. Lothman hace una analogía de biosfera y semiósfera al expresar así como la biosfera sufre cambios en la naturaleza, la semiósfera sufre cambios en su cultura derivado de la vivencia y memoria de la población. El carácter delimitado de la semiósfera es aquel que está ligado a la homogeneidad e individualidad en determinada cultura, y que si se entra en otra cultura entonces surge la delimitación o frontera cuando en un intercambio, una traducción y transacción lingüística no son adecuadas, entonces esa semiósfera rompe su equilibrio. Por ejemplo, el caso de la lectura de un libro que se convierte en aburrido porque surge en la frontera del significado de las palabras que por lo general no son conocidas en la cultura del lector, o se encuentra el otro factor donde el tema no es atractivo y por consiguiente pues se abandona ese libro. En conclusión, la manera de pensar de Lothman, su orientación hacia la comprensión de la estructuración y sistematización de los objetos o signos de estudio y de búsqueda de medios para la descripción semiótica de diferentes lenguas de la cultura, fue el principal beneficio que dejó Lothman y su equipo a la escuela de Tartu. La actitud porfiada de Lothman, junto con su equipo académico, afianzó el establecimiento de la Universidad de Tartu en la enseñanza de la semiótica de la cultura, que estudia la correlación funcional de los diferentes sistemas de signos que componen ese mundo semiosférico de la lengua y que corresponde al periodismo informar y comunicar. Bueno amigos, esto fue todo en Frecuencia Universitaria, los invitamos a seguirnos en redes sociales y claro, en la clase de semiótica del profe Hugo.